Revisamos información desde Sucre, donde el acusado de feminicidio de una menor de 16 años fue trasladado con detención preventiva al penal de San Roque. El juez de Tarabuco ha dispuesto la detención preventiva por el delito de feminicidio de este ciudadano y obviamente el fiscal representante del Ministerio Público de Tarabuco ha solicitado a la autoridad jurisdiccional que la detención preventiva se cumpla en el recinto penitenciario de San Roque, toda vez que los otros recintos penitenciarios en estos municipios no tienen mucha seguridad y al ser un delito de esta naturaleza tan grave es que se ha dispuesto que se lo traslade a la ciudad de Sucre, a este recinto penitenciario de San Roque. El comando departamental ha dispuesto el traslado del aprendido Santiago Campos Cuba con todas las medidas de seguridad para que el mismo a horas ocho sea presentado ante el juez cautelar. La comitiva ha salido a las 0600, han llegado a ese municipio sin novedad, a horas 800 aproximadamente se ha dado inicio a las medidas cautelares y producto de la misma, el doctor José Luis Matienzo, juez público mixto, civil y comercial de familia, niñez y adolescencia e instrucción penal de Tarabuco, ha dispuesto la detención preventiva para el imputado Santiago Campos Cuba por el delito de feminicidio, el mismo que deberá cumplir en el penal de San Roque. Es en esta circunstancia que el mismo ha sido trasladado a este penal. Por las características del caso y antecedentes del hecho, las autoridades jurisdiccionales son las que determinan de acuerdo a las medidas de seguridad y otros que ellos ven conveniente. Entonces es una decisión de la autoridad jurisdiccional que ha emitido y que nosotros...